A que interrogantes fundamentales comuniques un procedimiento, además se mandó la prescripción a personas fuertes, cómo garantizarse, cómo fue la notificación personal, cómo fue que se haya decidido el procedimiento y tener en primer lugar la constancia de inscripción del equipo que fuera propiedad. Desde ahí hay un procedimiento viciado que se lo quiera hacer. Hay que recordarle al señor juez que hay una serie de elementos procesales fundamentales que le tienen que haber tomado en cuenta. Y lo más grave de todo es cómo fue que fuera del Estado, que no conozca el Estado, que haga una resolución en base a un procedimiento mal hecho para reportar una vez cerca.